¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuimos forjados en la victoria. Una victoria que acabó con la Gran Guerra y que fue el inicio del reinado del Monte Olimpo. Nacido de las entrañas del inframundo. Surgido del Río de las Almas. Nuestro monte emergió del profundo caos. Y según crecía, fue creciendo el poder de los Olímpicos. Nosotros creamos un mundo de paz. Un mundo de prosperidad. Un mundo que vive a la sombra y al abrigo de mi monte. Un monte que se ha convertido en la medida absoluta de la fuerza y del poder. Hoy, ese poder va a ser puesto a prueba. El mortal Kratos pretende destruir todo cuanto he conseguido. Hermanos, dejad de lado las absurdas disputas que nos han dividido durante tanto tiempo. Vamos a estar unidos. Y vamos a permanecer juntos. Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga. El Olimpo finirá siempre. Y yo me ocuparé de exterminar a esta plaga. Zeus, tu hijo ha regresado Y trae consigo la destrucción de los Los titanes volverán a sucumbir ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡Libérame! ¡No puedo moverme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Acaso me desafías, mortal, a un dios del Olimpo? Un guerrero de verdad no se esconde, Poseidón. ¡Sal del agua y ven a luchar! Has faltado al respeto a los dioses por última vez, carajo. ¡Kratos, salta a mi mano! ¡Por la grandeza del Olimpo! ¡No! ¡Ah! 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 Zeus mostró demasiada benevolencia contigo. Da lo mismo cuantos dioses acaben cayendo, porque siempre aparecerá otro dios que se enfrentará a ti. Todos acabarán cayendo. La muerte del Olimpo nos traerá la muerte a todos. Entonces prepárate para morir, Poseidon. ¡Ah! 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 ¡No! 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 Kratos, la muerte de Zeus está cerca. ¡Súbete a mi mano! ¡No! ¿Pero qué vas a hacer, padre? No puedes seguir escondiéndote tras las faldas de Atenea. Atenea ha muerto por toda esa rabia que te consume, Kratos. ¿Qué más quieres destruir? Las zarpas de la muerte no me vencieron. Las hermanas del destino no me retuvieron. ¡Y tú no verás el final de este día! ¡Porque hoy voy a vengarme! ¡Eres un impertinente! ¡No voy a seguir tolerando tus insolencias! ¡Van! 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 ¡No voy a seguir! ¡En qué fulfilará! ¡Van! 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 ¡Gaia! ¡No podré resistir mucho más tiempo! Si te ayudo, coheremos los dos. Zeus vuelve a ganar. Por destruir a Zeus, fue por lo que me salvaste de morir. ¡Yo te salvé para servir a los titanes! ¡Permíteme que cumpla mi venganza! ¡Escucha atentamente, Kratos! Tú eras un simple peón, nada más. Tú no debes preocuparte por Zeus. ¡Esta es nuestra guerra, no la tuya! ¡Gaia! ¡He vivido como un guerrero! ¡He muerto como un dios! ¡He sufrido el peor de los sacrificios! ¡Y he sido condenado! ¡Yo venceré al Olímpico! ¡Cumpliré mi venganza! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡Gracias! 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 No sabe Kratos ¡Peo sabe que he escapado! ¡Deprisa! Puedo oírle ¡Se acerca! ¡Por favor ayúdame Kratos! ¡Corre! ¡Ah! ¡Gretos! ¡Ayúdame! ¡Me pisa, Gretos! ¡Gretos! ¡Ah! ¡Pandora! ¡Pandora! ¡Atenea! Está bien, Gretos. Recuerda tu cometido, Espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. Prepárate, Espartano. Ya sabes lo que debes hacer. Voy a elevar el laberinto. La llevaré a donde pertenece. ¡Atenea! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Se lo lee! ¡Ahí está! ¡Ya la veo, Kratos! En la oscuridad, el fuego de la esperanza nos liberará. ¡Pandora! ¡No! ¡Sabes por qué estoy aquí! ¡Me has traído para hacer esto! ¡Voy a encontrar otra manera! No, Kratos. No existe otra manera. ¡Déjame ir! ¡No, niña! ¡Yo no soy una niña! ¡Me haces daño! ¡Kratos, socorro! ¡Bájala, Zeus! Tu obsesión por esta... por esta cosa... está empezando a irritarme, hijo mío. ¡Suelta a la niña, Zeus! ¡No confundas este objeto, este engendro de Hefesto, con tu carne y con tu sangre! Aunque tal vez ya lo hayas hecho, Espartano. Tu búsqueda de Pandora, tu intento penoso de expiar la culpa por la muerte de tu familia, no ha traído nada más que infortunios al Olimpo. ¡Fíjate bien en lo que has conseguido! Solo veo lo que he venido aquí a destruir. Apiadarme de ti ha sido mi gran equivocación, Kratos. Y compadecerte de esta cosa ha sido a la vez tu mayor equivocación. ¡Esto no tiene nada que ver con ella! ¡Tiene mucho que ver con ella! ¡Suéltala! ¡Como desees! ¡Esto no tiene nada que ver con ella! ¡Como desees! ¡Suéltala! ¡Vamos! ¡Pandora! ¡Pandora! ¡Pandora, no! ¡Deténla, Kratos! ¡No dejes que entre en la llama! ¡Es para esto! ¡Para lo que estoy destinada! ¡Y tú lo sabes! ¡Por favor! ¡Calla! ¡Kratos! ¡Sabes que esta es la única manera! ¡No la escuches, Kratos! ¡Por una vez en tu penosa vida! ¡No falles! ¡No le falles como ya le fallaste a tu familia! ¡Pandora! ¡Pandora! ¡Poder! ¡Poder! ¡Para matar a un dios! ¡Vacía! ¡Después de tanto buscar! ¡Después de tanto sacrificio! ¡Y al final solo has conseguido otro gran fracaso! ¡Hahaha! ¡Menudo caos! Voy a tener mucho que hacer después de que te mate. ¡Ven por mí, padre! ¡Es hora de acabar con esto! ¡Sí, hijo mío! ¡Ya es la hora! ¡No, no! El reinado del Olimpo ha terminado. ¡Gaya! ¿Sigues con vida? Mi mundo está sangrando por tu culpa. Yo jamás he pretendido matarte, Espartano. Pero no me dejas otra opción. Tu títere te ha fallado, Gaya. Tal vez debiste elegir al otro. ¡Ya basta! ¡El padre y el hijo morirán juntos! ¡No! 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 ¡ Да! ¡Ya! ¡Voy a poner fin a este rado! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Muere, Kratos! ¡Yo te creé y yo acabaré contigo! ¡Deprisa! ¡Muérete de una vez! ¡Muere! ¡Tienes la de miedo! ¡Kratos! ¡Por aquí, Kratos! ¡Calla! ¡Deprisa, Kratos! ¡Kratos, por favor! ¡Tienes que liberarlo! ¡No lo escuches, Kratos! ¡Por una vez en tu venosa vida! ¡No, Kratos! ¡No te falles como ya le fallaste a tu familia! ¡Está bien, Kratos! ¡Kratos! ¡Kratos! ¡Sabes que esta es la única manera! ¡Kratos! ¡Kratos! La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra alma cuando lo demás está perdido. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.